Estamos yendo a... Madre, ¿qué tela? ¿Cómo está? Chicos Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Todavía me llamo Neca de Monro A su servicio, 24 horas Nos vamos a subir a los juegos Un par de cosas así ¿Qué pasó? ¡Esa! Me arrastro, así me arrastro Me voy a saber que la compañía Creo que no estaba mal Bueno chicos, cuenten algo Digan algo Dale, dale Dale, dale Podemos irte a los juegos A los juegos Martillo, la montaña rusa Martillo, montaña rusa, ¿qué más? Díganmelo La montaña rusa, el pulpo Después está el otro que gira Para atrás de rápido Hay giratón Y está el otro que está en la... Que son como unas... ¿Cómo se dice? Espera Nico ¿Tendremos que caminar más? Chicos Chicos, 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 chicos ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pacu Ahora no habla, ¿no? Yo estoy callado Estamos en qué parte, chicos Estamos en esta parte ¿Qué parte? La parte del mundo del más allá ¿Estos chicos no hablan? Nico Nico grabando el viaje Por lo menos hablo, cabrón Igual estamos grabando algunas partes del recorrido ¿Qué? ¿Pasó algo? Estaba en la zona del crimen y todo lo que se hace aquí ¿Qué dijeron, chicos? ¿Qué es esto, chicos? Dale, habla Hace falta amor, cariño, una chica que la tiene bien ¿Eso? ¿Grabo la gente si querés? Che, no No va a pasar nada Estamos grabando un poquito en recorrido, ¿no? Nico Barrancas ¿Barranca o Barracas? Barrancas ¿En qué estamos? Faltan 6 situaciones Acá está el chico que te dice todas las situaciones Y Juan es el que es el foco Habla, Juancito Habla, Juan Estos chicos no hablan Tienen vergüenza Bueno, hablando de vergüenza Hablando de vergüenza Son los de Racing Tienen vergüenza Habla, ¿dienes? Todo el día Bueno, acá de vuelta Bueno gente Vamos llegando ¿Llegando? Casi llegando Pasamos Canal San Fernando Punta chica Punta chica Punta chica Salisidro de Marina Marina Nueva No hay una 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 Es una película Es una película Estamos al final, te dijiste que estamos que? Estamos llegando Llegando Miren Quemaron otro parque No creo Llegamos Llegamos Miren Chicas Vamos al casino Ahí esta el casino Donde esta? Ahí es el casino Estamos por bajar chicos fans Un poquito Saluda Facundo, habla un poquito por favor Palo Ahí esta, mira el casino Allá atrás Me acaban de afuera Bueno No se ve nada No se ve nada Mira ahí esta la montaña rosa Allá esta la montaña rosa Le muestra las partes de esta Este es el juego mas peligroso Vamos un poco mas rapido Vamos grabando un poco mas rapido Juan, acá hay un juego peligroso Juan, los juegos peligrosos vamos a subir Dale para el corto Llegamos gente Vayan para ahi Nico, Juan Ay Allá esta el parque de la costa Si vamos por aca Por aca esta Estamos llegando Porque si vamos por ahi no van a chocar Diríjese por ahi señor Veni Veni por aca Acá hay quejo no? Guardarropa Llegamos gente Ahí Juan veni Juan Llegamos Juancito Acá estamos en el parque de la costa Uhhh esta todo el sol aca Estamos en el parque de la costa gente Estamos aca Todavia Mis amigos fueron alla Que? No Chico Llegamos no? Mirate los juegos que de alla Alla donde vamos primero? Martillo Mira la montaña rusa La cosa que gira Vamos grabar ahi Vamos a grabar ahi Si Chicos Vamos a subir ahora les muestro Estamos ahi Mirate ahora después nos vamos a subir ahi Alla Alla Mirate 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 Alla Si se escucha ahi Si se escucha ahi Vamos estamos ahi Chicos Veni la fila Vamos ahora Hay fila bueno vamos Está vacio A veces hay cosas que gira que pasa Paso para tomar boludo ¿No subimos? ¿A cual? No ¿Nos subimos? Si Nos subimos ahi Casi nos morimos Juan como te paso? ¿Como la pasaste? Boludo la pasé re mal Se me rebotea todo el estomago Parece que se fuera que estas cayendo arriba del cielo ahi boludo La pasé un poquito mal pero estamos violadas Ese Nos mojamos no Juan Si Encima en una me golpeé la espalda todo Nos recontra mojamos todo Yo voy a llegar La verdad que ahora estamos pasando el ripiola Mirá allá 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 Estamos pasando espectacular Que dan no Allá están los otros Facundo y Nico Nico están allá subidos A ver Yo los vi que subí Que subí Digo que subieran Ah ¿A dónde están? Esperen que pongan un poco pa Se reunieron a la cámara Esperen Ahora los grabó aquello Están allá ¿Dónde están? Igual ahí no me robó las cosas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah había dos asientos ahí adelante para entre la gente Esperen ¿Dónde están? Ah no los veo Ahí están Ahí está Ah yo los veo Ah Se van a morir me parece Cuando salen van a... Uuuu Lo que lo esperan Igual también las borras son curadas Sí Ay Tienen un recagazo aquello Qué onda Qué onda Está muerto de miedo Están vital Allá está Acá los veo Allá los veo No hay si los vi todavía Allá los veo Están por ahí Y son todos negros de ahí Ah Esos dos boludas mentira Uuuu Mirá Ahí está Fue junto Mirá para que se le da vuelta toda la cabeza Jajaja Cómo van a quedar después Verde No, no Juan 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 Jajaja Amigt A ver A ver No 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 Ahora voy a buscar a los chicos, a donde están, acaban de bajar de la montaña rusa. Ahora los busco. Y ahora también ya vienen, chicos. Chicos, vengan. ¿Cómo lo pasaron? ¿Están de la cabeza? ¿Se remarearon? ¿No se marearon? ¿No se marearon? ¿Cómo arriba? Al reino de nunca jamás. ¿Cá hay arriba? Pensita. A ver. ¿Cómo va? Mira cómo nos vemos todos. ¡Qué feo! Ahora nos vamos a otro lado. A la montaña rusa otra, ¿no? Nico. A la montaña rusa. El video va a durar mucho, ¿no? ¿No? Chicos, ¿dónde están? Juancito. Hola. Hola, vamos a ver. Vale. Sí. A ver, a ver, a ver. No, no, no. No, no. No, no. Gracias, señores. Gracias por ver el video. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias. Facundo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Anda Focundo! ¡No! ¡Yo me muero! ¡Uy no! ¡Yo me muero! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡No! 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 ¡Ahí sentís que te caes! ¡Anda Focundo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí para ya! No, sigue un poco más ¡Ya va parando de a poquito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí no se los ve casi! ¡No se los ve! ¡No se los ve! ¡El martillo se subieron los chicos! ¡Niko y Focundo! Subiéndose por segunda ¡Es el martillo! ¡Yo ya me subí! ¡Ahí va parando! ¡Las zapatillas se les va a volar! ¡Ahí se decía que era algo de hecho! ¡Sí! ¡Ya creo que está parando! ¡Están cagadas las patas aquel! ¡Están muriendo no! ¿Dónde están? ¡Ahí está! Estaban ahí en la primera pila ¡No! ¡No! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Ahí se les va a escapar los pechos! ¡Ahí se les va a escapar los pechos! ¡Qué esperas! ¡Mirá, mirá! ¡Fónico! ¡Están muertos, o no! ¡No, no he ni a caminar! Jakundo! ¿Todo bien? ¡ Carede! Ahí sale! ¡Venga! No mirá quedó muerto ¡Muerto! ¿Están viendo? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, gente, si te gustó este video, no te olvides de comentar. La verdad que la pasamos espectacular. Bueno, y dejame un like acá. Que de pronto vamos a hacer otro video recorrido acá, ¿no? Y seguidnos en nuestras redes sociales. A mí, a él, a Facu y a Juan no, porque Juan no tiene. Bueno, nos estamos viendo. Próximamente va a tener. Bueno, nos estamos viendo, gente. ¡Chao!